Hace una semana aproximadamente, nosotros nos advertimos en medios de comunicación que existía desabasto de medicamentos oncológicos para los niños que tienen cáncer y que están hospitalizados en el Orán. Entonces nosotros a raíz de esa noticia iniciamos de oficio un expediente, emitimos una medida cautelar pidiendo que se hicieran las gestiones adecuadas, necesarias para poder abastecerse de estos medicamentos y pedimos un informe. El informe está en términos de ley, pero con relación a la medida cautelar, nosotros emitimos esta medida pidiendo que se hicieran estas gestiones y pedimos que se nos diera respuesta dentro de un término que ya venció y que no hubo respuesta de las autoridades de salud sobre el cumplimiento de esta medida cautelar.